¿Dónde va? Buenas noches. Buenas noches a ustedes, ¿qué tal? ¿Israel está viviendo, ha vivido en el 7 de octubre, un 11 de septiembre equivalente? Se podría definir de esa forma, yo lo podría definir también como pensando en lo que sucedió y en lo que va a suceder un per árbol, o sea... Un per árbol, sí. Anto, es como decir, un ataque sorpresa, lo único que yo lo estoy ya dándote el final del asunto, es decir, el ataque sorpresa, hacer revivir los instintos y el resultado espero que sea más o menos de la misma categoría, obviamente que sin bombas atómicas y nada que ver, pero obviamente que lo que se necesita ahora, lo que espera la gente de Israel es alguna forma de victoria muy clara sobre este movimiento, gobierno ultra terrorista, ultra terrorista, que lo que ha hecho es una masacre, una barbaridad humana, nos tiene a todos nosotros con mucho pesar, con mucho dolor y con mucha rabia, la verdad, sin ningún lugar a dudas. Alberto, usted está en Israel en este momento, no recuerdo en qué ciudad precisamente, ni cerca de dónde, pero bueno, los testimonios, cerca de Tel Aviv creo que es, ¿no?, donde usted está en este momento, ¿no? Sí, sí, la ciudad de Arcelí, sí, la ciudad de Arcelí al lado de Tel Aviv, sí. Bueno, los testimonios de parientes, de amigos, de miles de argentinos que viven en Israel son desgarradores, y la pregunta que yo quiero hacerles es una pregunta compuesta, ¿no?, ya están diciendo que esta es la peor matanza por su crueldad, por su intencionalidad, después del holocausto, están calificando algunos así, ¿no?, para ponerle un contexto más allá del que nos acaba de dar. Ahora, ¿qué respuesta va a tener de parte de Israel, del gobierno de Israel, pensás vos, Alberto, y de parte del mundo, ¿no?, que ya se está posicionando en un lugar distinto a cualquier dato que hubiésemos tenido antes, ¿no?, en materia de geopolítica internacional. Bueno, vamos a desglosarlo esto un poquito. La respuesta que va a tener Israel está un poco condicionada, o sea, yo personalmente no se la puedo decir porque no soy futurologo, ni estoy en estos momentos en el gobierno, ni asesoro a nadie en el gobierno, pero lo único que se puede leer acerca de los comentarios, acerca de lo que más o menos vamos viendo es de que se está apuntando alguna forma de respuesta muy, muy, muy dura que cambie la regla de juego que había hasta el momento con el jamás. Las razones por las que aún no se hace son muy claras y todo el mundo lo puede llegar a entender. Hay rehenes en estos momentos siendo controlados por jamás en Gaza. Es decir, que obviamente que esto, cualquier acto duro por parte de Israel, va a llevar a, quizás, ojalá que no, pero es muy probable, hacer peligrar la vida de esos rehenes. Muy bien. Alberto, perdón, es muy mala conexión. Quizá tratemos de recuperarla en otro momento, démosle tiempo para que lo pueda hacer, o si no, lo llamamos en otro momento porque es mala la conexión y son temas muy sensibles. No quiero dejar ni a la audiencia ni a la gente.